Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto Se ve quien todo lo dio por triunfar dejando su vida pasar Hecha pedazo Seré un sueño que sí se cumplió Un hombre que nadie tomó Solo los años Un día llegará que ya no tenga que seguir contando Y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado Un día llegará que ya de tanto que cante de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida pasar Dejando su vida pasar Hecha pedazo Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie tomó Otro al que nadie tomó Solo los años Seré Un hombre Un hombre que no pudo más Un viejo gabilán Cansado Echando a las palomas ¡Paz! Paz Ay ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!